Hola cazadores, bienvenidos al canal de Barbillicia, aquí continuamos en nuestro análisis de armaduras de rango G del Monster Hunter 4 Ultimate y es el turno de la de artillero rango G de Chameleos, que es la gran extravagante aquí la tenemos, mientras le damos este vistazo exterior voy contando esta armadura es de raro 10 y tiene 9 ranuras una defensa básica por pieza de 63, lo que haría un total de 315 y una defensa máxima por pieza de 98, lo que haría un máximo total de 490 visto el aspecto exterior vamos a pasar al aspecto interior, empezando por las resistencias elementales esta armadura tiene menos 15 a fuego, 20 a agua, 5 a rayo, 25 a hielo y 0 a draco vamos a ver las habilidades activas estado anormal más 2, que aumenta la potencia de ataques de estados anormales resistencia al viento más 2, anula la presión del viento de casi todos los monstruos tapones más 1, anula el efecto del rugido de algunos monstruos grandes crítico de estado, ataques de estados anormales, nitro, veneno, parálisis, sueño son más potentes en golpes críticos y la negativa, aumentar calor aumenta el daño provocado por calor y lava de hecho las habilidades en activo son las mismas que la versión en espadachín lo que cambia son estos 4 puntos de carga plus que en espadachín son 4 puntos a artesano, pues aquí en artillero son 4 puntos a carga plus vamos a ver el repasito de las habilidades ahí está, estados anormales la segunda es resistencia al viento la tercera, protección de oído, tapones la cuarta es la de críticos de estado y la negativa, resistencia al calor el negativo, aumentar calor y como decía, carga plus 4 puntitos habilidades que aumentan la munición de ballestas y lanzas pistola y la capacidad de frasco de hachas cargadas y la de ataque de cargas de arco ahí está bueno pues visto esto vamos a pasar al pieza a pieza empezando como siempre por el casco el casco nos da una ranura y ya sabéis que nuestras paradas son en esta primera pantallita ventanita que son las resistencias elementales y pasando hasta los puntos de habilidad que nos da cada una de las piezas bueno, completada la primera pasamos a la siguiente que es el pecho o el peto ahí lo tenemos que nos da una ranurita y pasando pantallas hasta los puntos de habilidad vamos a por la tercera pieza que serían los guantes en este caso nos dan dos ranuras y vamos también pasando las ventanitas hasta llegar a la segunda que nos interesa que es esta de aquí vamos a por la cuarta pieza que sería el cinturón ahí lo tenemos con tres ranuras que nos dan y como siempre vamos pasando las pantallitas que ahora solamente hay que leer en la ventana del propio juego porque como está en español pues no hace falta traducirlo a pie de pantalla y pasamos a la última que serían los pantalones grebas, perneras, calzas ahí con dos ranuras y mientras pasamos a la última ventanita del punto de habilidad me voy despidiendo ya y con este último vistazo a la armadura de forma exterior como siempre espero que os haya gustado que tengáis muy buenas casas y ya sabéis que nos vemos en próximos vídeos así que hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!